Y el rey emérito no está fugado de este país, ni huido de la justicia. Seamos, en este caso, rigurosos y no faltemos a la verdad. El rey emérito sale de este país y deja absolutamente claro en una carta que le envía al rey Felipe VI, al jefe del Estado, porque se va. Y el rey Felipe VI decida hacer pública esa carta para que todos sepamos, nos parezca lo que nos parezca, porque ha decidido el rey Juan Carlos no estar aquí. Su estancia en el lugar en el que está, desde luego no se financia con recursos públicos, más lo relativo a lo que tendría si estuviera aquí los tres asistentes de los que dispongo, para aclarar esta situación. Y no está encausado en ningún momento ante la justicia de nuestro país.